Hola morrito, aquí viendo tu video mientras descargo en el baño. Para mí es un cumplido que me digan que vean mis videos cag... El tiempo mientras uno está cag... es sagrado. La atención de las personas que están cagando es oro, chicos. Porque es cuando la gente consume mucho contenido. No es algo sano, no es algo que está bien, pero así es la cosa. Es un gran cumplido, ¿eh? Verdad de Dios que sí, así se los digo. Música para perrear hasta el suelo. Música para la presidencia de México en 2024. Porque no soy cualquier perra, soy la más perra. La mirada de las mil yardas. Prometo nunca hacerme güey con mi... Pero ya después, no tanto. Ay. Pendejo, se me olvidó algo. No cabe duda que es un estúpido. Un perrito de la felicidad. Muchas felicidades al Dr. Pilcans. No sé cuántos años tengas, bebé. Pero un día de estos, te voy a pedir que me cargues. Ah. El secreto de la felicidad para mantener feliz a mi esposa es... Esto. Esto. Stop it. Ay, no debí de levantar el pie, güey. Aprovecha y cobra por poner publicidad en esa frente, mi morro. Hijo de pu... Tienes razón, debería de hacerlo. Porque acá sí es importante la escalación. Acá nada de que traspasas los techos. Nada de que construyes un pinche artefacto que te manda 40 kilómetros para arriba. No. Aquí tienes que escalar y buscar el camino. Sí, sí, sí. Ya la chingada... Ay, 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 morro. Ay, 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 cuidado. Cuidado, morro. Cuidado, que ya nomás quedas tú. No sé quién es el rosita. No sé quién es el rosita, pero... Ahorita me la va a pellizcar, ¿eh? No. Oye, esa skin del Master Chief está bien bonita. No la había visto. No, Bardo, ¿qué has hecho? Hijo, no. Let's go, let's go. ¿Unos besos o qué? Tiempo de Vals es el tiempo hacia atrás. Después de eso ya no vuelvo a molestarte. Y se encuesta en el chat. ¿Jugamos LOL con mi amigo el chino o lo mandamos al chorizo? La mayoría de votos dice, mándalo al chorizo. No importa qué tanto lo intente, chicos. Nunca podré ser Maynes. Esto sí, para que vean esto a mí, incluso en mis tiempos, me daba cringe, ¿eh? Pero pues yo era mamoncito, roquerito mamoncito. En ese tiempo era así como de, ¡ay, no! Esa música toda naca, güey. Ahorita ya mínimo respeto. O sea, qué asco, pero respeto. Ay, mira nada más cuántos hongos de estos, bro. Me voy a volver loco con tanto hongo, güey. Tremendo viajesote que me voy a pegar ir a... Agarro uno para ahorita. Agarro otro para más adelante. Cuidado con eso. ¡Por el poder del amor! Lo lamento, amigo. Tengo hambre. ¡Ey, gracias! ¡Pinche! ¡Hijo de tu perra madre! ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¡Ah, pinche perra! ¿Será que podemos...? ¡Uy! Vamos a hacer algo medio loco. ¡Qué rico jamoncito de ave! Déjese venir, cerdo. Déjese venir. ¡Quítate, perra! ¡Ah, pero no tan duro, güey! Venga, sé, Bruce Link. Venga. A mano limpia, perro. Lo que podríamos hacer es tirar esta y llevarnos esta. ¿Por qué? Porque aquella está usada y esta está nueva. Exclamó Leonardo DiCaprio cuando su novia cumplió 26 años para agarrar una de menos 25. Si se me atraviesa por ahí uno que otro santuario, evidentemente, pues vamos a hacerlo. Oigan, qué bonito que se sube ahí llegando directamente desde el cielo, ¿eh? ¿A poco no se extrañan las vestas divinas en el Tears of the Kingdom? Aunque ya no estén volando. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, chad? Díganme si soy tonto, soy imbécil o tengo razón. Cualquiera de las dos respuestas, las acepto, ¿eh? Ah, entiendo, es por Spampau, no te preocupes. Ah, ya empezamos con los pinches pedritos, güey. Cómo odio a los pedritos, ¿eh? Oigan, aprovecho para comentarles rápidamente. Tengo planeado, no sé exactamente en qué fecha, jugar en stream Tears of the Kingdom. Una transmisión especial enfocándonos simplemente en completar misiones secundarias que me hayan faltado. Encontrar Koroks que no hayamos encontrado. Tal vez revisitar algunos jefecitos. Explorar el subsuelo. Encontrar tesoros. Cazando tesoros. ¿Les gustaría ver eso? Si les gustaría ver eso, por favor, díganmelo también en los comentarios. Aquí tengo que esperar a que llegue de arriba. La congelo y luego le disparo una flecha sabrosa. Para que caiga la bola. Ay, qué inteligente ese morrito, ¿eh? El morrito senpai. El más inteligentoso de su casa. Ojo, está rugiendo el puerco, ¿eh? Uy, sí, qué malote. Amigos, me dan ganas de intentar darme la madre con el centaleón con la técnica del puño, ¿eh? Mira cómo hace el saltito. Está bien, perro, güey. ¡No! No alcanza el pinche rango, güey. ¡Oh, y esa patada, güey! ¡Vean esto! ¡Oh, my God! Spoiler, no se pudo. Vientos, chicos. Me la peló. Momento random del chat. Imbécil. Una vez así me agarré a espadazos con mi tío en el clóset. Ese güey. Ese güey. Véanle la jeta a ese güey. Y díganme si le queda la voz que le estoy haciendo. Más allá del gran puente de Tabanta, me dijeron que si miras al suelo por la tarde desde allá arriba... Voz de argentino, ponle morrito. No, amigo, no. ¡What the fuck, amigo! ¡Te van a afundar! Ligeramente más grave. Más grave. La torre de la sombra señala el lugar en el que se encuentra en la fuente de la granada. ¡Ey! ¡Ay! ¿Directora de doblaje o qué, Anae? Me acaba de dar 500 rupias para irle a dar a la granada. Y si no le damos una chingada al hada y me las quedo. ¿Será que le puedo hacer parry? A ver, voy a intentarlo. Se sintió bien satisfactorio eso, güey. Venga, pura paciencia, hijos míos, ¿eh? Mira, mira. Mira mi huevo. Se viene otra vez el desplazamiento. Perdón, amigo, se me salió la botita traicionera, ¿eh? Una disculpa. Y aquí no me va a dar. Y aquí no gasto estamina. ¡Soy un maldito genio! Vamos, caballito, que no te maten, por favor. Que no te maten, por favor. ¡Quítese, pinche perro! ¿Qué no ve que viene pasando su apá? ¿Por qué debe tener la pinche habilidad más útil de todo el juego, Revali? Maldita sea. Ojalá fuera la mamazota de Urbosa, güey. Pa' tener que ir con ella y darle una visitadita a mis amigas Gerudo. Pa' que me den un masajito de esos que ustedes y yo ya conocemos. Pero no, tiene que ser Revali. Tiene que ser Revali. Tengo que ir con ese tonto, ¿verdad? Maldita sea. ¡Hola, madre, güey! Le reseteamos Windows. Efectivamente, hadas sin derechos. No me acordaba que hubiera un perro en la cinemática, amigos. Camellos y perros en una sola cinemática. ¡Y ese puerco! Y luego la voladora, miren. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Unas nalgadas pa' que se le quite. ¡Hombre, tirar patadas voladoras! ¡Hombre, ser feliz! ¡Yo! Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Morgos, soy menor de 18. Tengo 17. Y luego, Luis. ¿Te aplaudo o qué? ¡Desgraciado! Ya me acordé por qué me gustaba venir aquí a la tribu de los hornis, amigos. Tremendas pechú... 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 Tremendas pechú...